El candidato a la alcaldía del distrito de Florencia de Mora por el partido Avanza País, Walter Vásquez, asegura que uno de los principales puntos a trabajar en esta comuna es el mejoramiento de pistas, problemática que aqueja constantemente a los ciudadanos y que lamentablemente en oportunidades hasta es causa de accidentes y deterioro de unidades móviles. Otro tema relevante es el trabajo en favor de la educación, ya que cientos de menores no tienen acceso a estudiar por su precaria economía. El clamor ciudadano es la reconstrucción de las pistas y eso es una preocupación fundamental de todos los florencianos en todos los sectores, debido a que esto parece una guerra de Ucrania con Rusia, hay responsables que a lo largo de la campaña lo he venido señalando. La gente pide fundamentalmente la reconstrucción de las pistas. En nuestro distrito hay un promedio de 300 alumnos que egresan anualmente, de ellos solamente un 5% accede a una carrera superior, llámese técnica o universitaria. El resto se queda a bailar el baile de los que sobran y eso también alimenta y retroalimenta el esquema de violencia y la delincuencia. Entonces tenemos que pedirle a este gobierno central que tenemos que atender esta necesidad. El postulante también mostró su compromiso con la salud de los moradores. Para ello propone la construcción e implementación de un centro de rehabilitación físico y mental, para personas vulnerables y con diversos tipos de discapacidad. Y también en el tema de la salud. Y nosotros hemos propuesto en el tema de la salud una obra emblemática, que va a ser la construcción, la implementación de lo que es un centro de rehabilitación físico y mental para las personas de la tercera edad, los discapacitados y los niños especiales que nacen con síndrome de Down y con autismo, entre otros vales. Y además el tema mental en cuanto a las personas que tienen dificultades con el Parkinson, las personas que tienen una personalidad bipolar. También hay que atender a la población en el tema de la salud mental, cada cual nadie, ningún candidato se preocupa en una propuesta en torno a esto. Otro problema que perjudica en gran manera a esta comuna es la inseguridad por los constantes asaltos, asesinatos y extorsiones. Para ello, Vázquez indicó que adquirirán más cámaras de videovigilancia, además de involucrarse en la mejor atención por parte de la Policía Nacional, sobre todo en intervenciones y patrullaje. En el tema de la seguridad ciudadana, existen 20 cámaras de videovigilancia, de las cuales 5 ya prácticamente ya no pueden ser recuperadas. El mantenimiento ha sido ineficiente de parte de la municipalidad y en ese sentido adquiriremos nuevas cámaras. Vamos a darle el mantenimiento que corresponde a las que existen. Por ejemplo, solamente se está dedicando a la detención de camiones, trailers que transportan mineral, exponiendo el peligro de la salud de los vecinos. Los vecinos que viven en ese sector creemos que esto debe cambiar y hay espacios dentro de la comisaría de lo que funciona en el Parque Santa Rosa para reubicarlos y que se dediquen fundamentalmente al combate de la delincuencia. El postulante recalca que Florencia de Mora está catalogado como un distrito de alta peligrosidad, por lo que urge el trabajo inmediato y confía en el respaldo de la población para este 2 de octubre.